La tradición manda que la mañana del 25 de diciembre las casas se llenen de fantásticos regalos. Pero ¿quién os reparte en cada país? Hoy en Hazte la Lista, los 10 seres que te traen los regalos de Navidad. Sinterklaas. La tradición consiste en que el santo holandés llega vestido con un atuendo rojo y una gran barba blanca en un barco de vapor lleno de regalos. San Nicolás monta su caballo blanco y cabalga por los tejados para dejar pequeños regalos o dulces en los zapatos de los niños. Dunce Lao. Este sería el papá Noel chino y su traducción es Hombre Viejo de Navidad. Tiene un aspecto muy parecido al original, pero en lugar de llevar el típico gorro, viste un sombrero cilíndrico y ropas con estampados tradicionales chinos. Befana. Este personaje tiene su origen en Italia. Cuenta la leyenda que los reyes magos le pidieron que le acompañara Belén, pero ya no quiso. Más tarde se arrepintió y al no encontrar el camino fue regalando dulces a todos los niños que encontraba por si alguno de ellos era el niño Jesús. Apalpador. En Galicia, España, la figura del apalpador palpa al vientre a los niños para ver si han comido durante el año. Si te has portado bien te dejará regalos y un montón de castañas. El niño Jesús. Sí, el niño Jesús o niño Dios es el encargado de entregar los regalos a los pequeños de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y México. Además, en algunos países de Centro Europa también lo hace. Vamos, que el niño Jesús no para ni un segundo. Jotelloso. Hasta la segunda mitad del siglo XIX la Navidad tal y como la conocemos no llegó a Japón. Según la nueva tradición, el Jotelloso es uno de los siete dioses de la fortuna. También lleva un saco lleno de regalos, pero tenían que darle el toque japonés. Así que tiene los ojos en la nuca para ver a todos los niños. Da un poco de miedo, ¿no? Olenchero. Este personaje pertenece a la mitología del norte de España y parte de Francia. Según la leyenda, es un carbonero un poco borrachín, grueso y con la cara manchada de carbón que vive en las montañas aislado del mundo. La mañana de Navidad baja a los pueblos a entregar los regalos que los niños han pedido. Papá Noel. Santa Claus, Papá Noel o Viejito Pascuero son algunos de los nombres más famosos del personaje que lleva los regalos el día de Navidad en la mayoría de los países occidentales. Su origen viene del generoso obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Turquía. Dez Moroz. Este sería más o menos el equivalente a Papá Noel, pero en Rusia. La traducción literal del nombre es Abuelo Frío o Abuelo de las Nieves. Y además va acompañado de su nieta, la Doncella de Nieve. Es tan querido por el pueblo ruso que incluso el 18 de noviembre celebran su cumpleaños. Youlupuki. Así es como se llama Santa Claus en Finlandia y significa cabra de Navidad. En los países escandinavos este animal es el símbolo del adviento. El Youlupuki visita a los niños en persona y antes de darles los regalos les pregunta ¿Hay niños buenos aquí? A lo que los niños que van vestidos de gnomos responden ¡Sí! No es adorable. Hay tanto Santa Claus como países en el mundo. Así que ¿ha sido bueno este año? ¡Feliz Navidad! Música 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 Gracias.